Porque la gente tenía pocas cosas, ahora todas las casas están llenas de cosas, llenas de aparatos sobre todo, todos, y además la gente piensa sobre todo en cosas. Eso ocupa además el plano de la atención, es decir, las mentes están también llenas de cosas. Ahí me sorprendió mucho una vez, lo he contado porque es muy divertido, yo colaboré en una articlopedia bastante buena que se hizo en España, escribía artículos, y un día me di cuenta de que no había artículo amor, y le dije al director, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede no haber un artículo amor? Y le dije, ay, escríbalo usted para el suplemento, y lo hice. Pero me di cuenta después de que en las anticopedias actuales no hay artículo amor en ninguna, ni artículo vida en el sentido de vida humana, ni felicidad, porque no son cosas, no hablan más que de cosas. Bueno, como a mí las cosas me interesan, pero no tanto, me interesan más las personas y las realidades que no son cosas. La gente olvida las cosas fundamentales, las cosas más importantes, las preguntas fundamentales a las cuales hay que contestar.